La península de Escandinavia está a punto de convertirse solo en un recuerdo de nuestra vuelta al mundo. Hemos dedicado varios días a desandar la ruta por Finlandia. Nos hemos acercado a sus castillos medievales, donde uno puede asomarse a las murallas para contemplar la región de los mil lagos. Después hemos continuado hacia el sur hasta alcanzar Helsinki, una ciudad que ha crecido a orillas del mar Báltico. San Petersburgo es nuestro punto de entrada por Rusia, el país más extenso del planeta. Daniel se subirá al transsiberiano y yo acompañaré a José Luis para grabar con mi cámara las carreteras de Siberia. Nos reuniremos más tarde antes de viajar a una isla del mítico lago Baikal. Desde allí comenzaremos una nueva ruta que nos llevará hasta la parte más remota de Mongolia. En total serán 10.000 kilómetros en busca de los últimos nómadas del continente. Atravesar el desierto del Gobi supone todo un desafío. Y en ocasiones los desafíos tienen un alto precio. ¡Ahhh! 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 Capítulo 2 Nómadas de las estepas Se denomina síndrome de Stendhal A una dolencia que causa palpitaciones, vértigo y confusión Cuando una persona se expone a una sobredosis de belleza artística Pues bien, cuando nosotros llegamos a San Petersburgo También sentimos algunos de los síntomas de esta enfermedad La ciudad es el resultado de una idea delirante En 1703 el zar Pedro el Grande comenzó a construir la nueva capital de su imperio Buscaba una salida al mar Y de paso, la admiración del mundo entero El zar contrató arquitectos de Alemania y Holanda para construir calles y monumentos Se inspiró en Versalles para levantar el palacio de invierno Y buscó el modelo de Venecia para sus canales Pero algunas de sus iglesias tienen el sello inconfundible de la ortodoxia rusa Con sus fachadas recargadas y sus formas retorcidas Hoy, el legado de la época de los tares permite a sus habitantes pasear por una de las ciudades más hermosas de Europa Pero no siempre se trata de un lugar bucólico Acabamos de salir para recoger el coche Y lo que nos hemos encontrado ha sido la sorpresa desagradable De un nuevo robo Parece que han tenido acceso también al maletero Y eso que está bien sellado Pero... Me han arrancado las patas Solamente se han llevado la radio Lo cual no deja de ser un alevio Porque teníamos de todo aquí Cuando conseguimos reparar los daños volvemos a la carretera Aunque a partir de ahora viajaremos sin música Y esta vez nos dirigimos a la mayor ciudad de Europa Si San Petersburgo se puede definir por la grandeza de la época de los tares Moscú es grande en sentido literal El conjunto arquitectónico del Kremlin tiene un perímetro de casi dos kilómetros Y la Plaza Roja, con 700 metros de longitud, es una de las más grandes del mundo La ciudad en sí constituye la urbe de mayor tamaño en Europa Y también bate récords de población con más de 10 millones de habitantes Moscú es una ciudad viva En continuo crecimiento Pero también hay sitio para los nostálgicos de la época soviética Junto a los muros de la Plaza Roja Se suelen levantar puestos donde se venden viejos periódicos de los años 70 Emblemas del Che Guevara Y otras reliquias que han dejado de pertenecer a la realidad rusa Los viejos símbolos del comunismo se resisten al paso del tiempo Pero la población moscovita es sobre todo una población joven Y ya pocos quieren oír himnos patriotas cuando pueden encender la noche Con música disco, por ejemplo Tenemos intención de abandonar Moscú lo antes posible Porque de todos los rankings que encabeza Hay uno que no acaba de gustarnos Es una de las ciudades más caras del mundo Nos espera un largo viaje Y esta vez Daniel no nos va a acompañar Aunque no se le ve precisamente preocupado En la estación es fácil ver a los pasajeros empaquetando una nueva vida Antes de cambiar de ciudad Moscú representa el kilómetro cero de la ruta del Transiberiano Que une la capital de Rusia con la ciudad de Vladivostok A 9.288 kilómetros Aunque Daniel de momento hará más o menos la mitad Este billete es el que nos va a abrir las puertas A una de las grandes aventuras que se pueden realizar en el planeta Como es la de recorrer 4.500 kilómetros en el Transiberiano Estamos en la estación moscovita de Jaroslavsky Desde aquí nos vamos directos a Siberia El Transiberiano es sólo una manera de cruzar Rusia Pero con un coche como este vamos a demostrar Que se puede también hacer por carretera José Luis y yo conduciremos por turnos Día y noche Eso sí, en cuanto consigamos salir de Moscú Se tardan varias horas en atravesar la ciudad Y desde luego dedicaremos muchos días a atravesar Rusia Hacemos del tirón los primeros 800 kilómetros Y eso nos lleva hasta Kazán Un lugar que ha crecido a la sombra de las grandes ciudades de la Rusia Occidental Nos estamos acercando poco a poco a territorio asiático Cuando cruzamos los montes Urales Descienden las temperaturas y aumentan las complicaciones Bueno, pues hemos cambiado la rueda Solo falta recoger las herramientas y tiranillas Pero si uno viaja hacia Siberia con el invierno a la vuelta de la esquina La situación solo puede empeorar Mientras tanto en el tren Daniel es testigo de una escena que se repetirá en cada estación Las despedidas de aquellos que se dirigen a la parte más oriental de Rusia Casi al otro lado del mundo Algunos regresan a su lugar de origen después de visitar la gran ciudad Otros son destinados a Siberia por razones militares Y los hay que se toman el trayecto como unas vacaciones Daniel viaja solo Así que tendrá que grabarse a sí mismo Es decir, para el resto de viajeros es como si hablase solo Aquí empieza la aventura Que nos va a llevar del uno al otro extremo de Rusia El país más grande del mundo Son más de 16 vagones los que componen este transiberiano Aquí llamado Moscú-Bladivostok Y creo que este es mi compartimento Así que me preparo para pasar mi primera noche Y aquí es cuando descubre la cámara grabando sola Sí, tendríamos que contratar a alguien más Nosotros solo tenemos tiempo para conducir Y debemos soportar los atascos de otra ciudad enorme Bueno, pues con nuestro GPS particular A ver si nos orientamos en la ciudad de Yekaterimburgo Una ciudad grande La tercera ciudad más importante de Rusia Después de San Petersburgo Y de Moscú, que es la primera Parece una película Blade Runner o algo así Las pantallas, la publicidad a tope Vamos a ir a la iglesia de la sangre Donde mataron a esta gente y así la vemos Ya que estamos en el camino Esta iglesia se levantó para conmemorar un magnicidio El zar Nicolás II y toda su familia fueron asesinados aquí Hoy los rusos acuden a este templo Y encienden velas para honrar la memoria de los zares O para rezar por un invierno más templado No estoy seguro Desde que entramos en Rusia Hemos visto muchos monumentos que recuerdan a los caídos Llamas encendidas por los muertos en las guerras Estatuas que invocan a sus héroes Y santuarios que mantienen vivo el recuerdo de sus gobernantes La historia de este país De un rincón a otro del territorio Parece resistirse al olvido No sabemos que vamos a encontrarnos en Siberia Pero es precisamente la incertidumbre La que convierte un viaje en una aventura A partir de ahora hay que improvisar Aquí es fácil toparse con puestos de fruta Y almorzar por unos pocos rublos a pie de carretera Poco a poco nos adentramos en la Rusia profunda Queremos avanzar antes de que nos pille la nieve y el hielo en la carretera Daniel lo tiene mucho más fácil El único problema aquí es el idioma Eso provoca un montón de conversaciones incomprensibles Mueveme, no importa, dale, dale Que ya pago Saluda, saluda, ya conmigo Este es uno de los compañeros del viaje, ¿verdad? Dice, привет You have many kilómetros ¿Cuántos? Oh, 100 kilómetros ¿Cuántos? Skolka Sergei Muy bien El tren realizará un total de 14 paradas Y en cada una se forman mercados que duran 20 minutos En esta ocasión se ha producido un encuentro de dos colosos Están frente a frente el transiberiano y el transmongoliano Las prendas de abrigo son el producto estrella Porque desde aquí solo se puede viajar al invierno Nosotros viajamos sin radio ni más alojamiento que este coche hotel Que nos lleva por Rusia Si Siberia fuera una república independiente Sería con mucha diferencia el país más extenso del mundo Pero aquí solo viven 40 millones de almas La nieve nos obliga a utilizar cadenas Lo malo es que en esta época del año hay que utilizar cadenas en algunos tramos Y volver a quitarlas en otros Así durante miles de kilómetros Aunque algunos lo tienen peor que nosotros El hielo lo hace todo más difícil Tras varios intentos conseguimos lo que parecía imposible Y los dos podemos seguir camino A bordo del tren todo resulta más cómodo Los empleados de la cocina saben que deben preparar comida Para unos 450 pasajeros durante una semana Enfilamos la recta final en nuestro camino hacia Siberia Y lo hacemos desde la cafetería-restaurante del transiberiano Así va, Alicia Alicia me trae el bors Que es la comida típica Una sopa caliente que reconforta Cuando uno tiene que mirar por la ventanilla del tren Y ve solamente la taiga y la nieve en el camino No te rías, Tavia Que se te oye El amanecer nos ha sorprendido entre los bosques boreales Al grabar estas imágenes me pregunto ¿Qué pasaría si sufriéramos una avería grave en este momento? Nos consolamos pensando que antes o después Siempre aparece alguna población en el camino Bueno, ya dejamos atrás la ciudad de Khans Hace un frío terrible Estamos cruzando un pueblecito pequeño de Siberia Y por suerte estamos ya llegando a la ciudad de Irkust Si hay que grabar un plano a 12 grados bajo cero Es mejor darse prisa El clima se ha vuelto loco Precisamente ahora que estamos tan cerca del final Aquí termina mi aventura en el transiberiano Pero el tren continúa hasta la ciudad de Vladivostok Nosotros nos hemos detenido En la que llaman la perla de Rusia Que es el lago Baikal Y a sus orillas vamos a conocer la ciudad de Irkustk A la mañana siguiente La nieve recuerda a Daniel Que acaba de alcanzar el corazón de Siberia Aunque sus habitantes han aprendido a convivir con el frío El clima de Siberia puede cambiar rápidamente Y hoy nos hemos despertado con lo que es el paisaje habitual De esta parte de Rusia Que es la nieve De todas formas eso no impide a sus habitantes Una actividad frenética por las calles Y hacer lo que más les gusta Que es ir de compras De hecho es casi posible encontrar cualquier cosa En las plazas de Irkustk Algunos venden abrigos o botas de piel para la nieve Incluso se pueden encontrar mascotas Que también han aprendido a adaptarse al invierno En los mercados callejeros hay que admitir Que los productos son, sobre todo, productos frescos Pero de la noche a la mañana El clima se suaviza y la nieve desaparece Esto le sirve a Daniel para pasear por una ciudad amable Una ciudad que en la época de los tares estaba llena de teatros y palacios Incluso los barrios humildes siguen conservando la gracia de sus casas de madera talladas Como si Irkustk estuviera llena de carpinteros con vocación artística Esta es una región del mundo donde pueden verse iglesias ortodoxas Aunque muy cerca habitan los camellos de las estepas Aquí todavía encontramos marchas militares rusas Pero también hay rostros que ya empiezan a mirar con ojos rasgados Y nosotros hemos hecho 5.400 kilómetros para llegar hasta aquí Nos hemos vuelto a reunir y desde Irkustk comenzamos un nuevo camino Hagamos un breve repaso a la ruta Salimos de San Petersburgo hace 3 semanas Y después de alcanzar Moscú el viaje avanzó en paralelo Daniel lo hizo a bordo del Transsiberiano Mientras José Luis y yo hemos cruzado las carreteras de Rusia hasta llegar a Irkustk Y ahora vamos a acercarnos a la mayor reserva de agua dulce del planeta El lago Baikal Acabamos de desembarcar en la isla de Oljón La más importante del lago Y su principal población es Kusir Si en nuestra ruta nos hemos propuesto mostrar los lugares apartados Este es sin duda un buen destino Aunque aquí hay carreteras Es fácil recorrer la isla por sendas y caminos de tierra El paisaje cambia radicalmente de un lugar a otro Primero bordeamos los acantilados subiendo algunos cerros que han perdido la vegetación Después nos adentramos en los bosques con las únicas coníferas del planeta que pierden las hojas en invierno Al encuadrar los paisajes del Baikal tengo la certeza de estar grabando un lugar insólito Las playas permanecen desiertas sin nadie que altere la paz de estas costas Bueno, nosotros sí hemos interferido un poco Pero diré en nuestra defensa que es imposible no rendirse a la sensación de libertad Muchos han visto en el lago un lugar místico y espiritual Las telas de colores decoran los árboles del Baikal Son antiguos símbolos chamanes que se han asociado a la tradición budista Que se instauró también en la isla de Olhon Algunos dicen que los jirones de tela son ofrendas que protegen de los malos espíritus Otros aseguran que ayudan a cumplir los sueños Los mitos y las supersticiones han acompañado siempre al lago Baikal Este es el lago más profundo del mundo Un submaninista tendría que descender 1.637 metros para llegar al fondo Aquí se concentra la quinta parte del agua dulce del planeta Y apenas hay nadie para sentir el embrujo del paisaje Sergei se ha ofrecido encantado a acompañarnos Vive en la localidad de Kursir Y él mismo nos lleva hasta uno de los lugares más apartados de Olhon En una isla arrinconada en un lago remoto de la olvidada región de Siberia No está mal para un almuerzo ¿Qué tipo de pesca es este? Mmm, es el mejor pesca del mundo Es el más delicioso que podemos encontrar aquí Solo aquí en el lago Baikal Es llamada Omul Omul Solo pones la mejor parte de la parte del pecho del pesca Y lo disfrutas Realmente delicioso, ¿eh? Realmente delicioso Esos privilegiados los que vienen aquí Este lugar fue descubierto por los rusos hace solo cuatro siglos Y aún no se ha instalado el turismo de forma masiva Sin embargo algunos viajeros dejan su huella cuando alcanzan el extremo norte de Olhon Sergué, ¿qué es el significado de este objeto? Si dejaste un objeto personal que pertenece a ti En este mismo lugar O sea que lo conecte a la colonia O aquí en la tierra Significa que probablemente vuelvas aquí en el futuro A partir de aquí solo se puede regresar En la isla se llegaron a levantar varios campos de concentración Donde enviaban a los presos en la época soviética Aún hoy la vida transcurre despacio Pero eso no quiere decir que los habitantes de Kutsir no sepan divertirse Música Música Incluso en los pueblos perdidos de Rusia Es fácil sentirse un poco en casa Ha llegado el momento de cambiar el rumbo por completo Nos dirigimos a un lugar que nada tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora No hace falta recorrer ni 50 kilómetros en Mongolia Para darnos cuenta de que estamos conduciendo por paisajes nuevos Puede pasar que un día salgas de España Te pongas a conducir todo el tiempo Y de pronto Te encuentras frente a una caravana de camellos Pues bien, es precisamente en ese momento Cuando te das cuenta de lo lejos que estás de casa A partir de ahora tenemos que acostumbrarnos al andar sereno de los camellos A las estepas infinitas Y al encuentro esporádico con los seres humanos Porque eso va a definir la ruta por el país más despoblado del mundo Muchas familias viven de las salinas del norte del país El trabajo no distingue entre los mayores y los jóvenes Pero en la forma de vestir ya empezamos a notar la diferencia entre las tradiciones y las modas importadas Cuando llegamos a la ciudad de Darhan vemos que algo parecido ha ocurrido con la religión La antigua Unión Soviética ejerció una gran influencia en Mongolia durante la segunda mitad del siglo XX Sin embargo en los lugares santos nos damos cuenta de que el budismo ha sobrevivido a la época comunista Muchos templos fueron destruidos y las imágenes de Buda censuradas Pero el país ha visto renacer de nuevo sus símbolos Cada tarde los habitantes de Darhan suben hasta la cima de esta colina para rezar Los ejercicios de meditación están vinculados a la figura del círculo, símbolo de la perfección universal Por eso caminan alrededor de las estupas Por eso rodean la figura de Buda o hacen girar sus objetos de culto como medio de purificación Está claro que hemos alcanzado un lugar diferente La capital de Mongolia nos devuelve al tumulto de las grandes ciudades Ulaanbaatar concentra la industria, la economía y los únicos atascos que sufriremos en este país Las estadísticas la sitúan además entre las capitales más contaminadas del mundo Muchos pastores llegan a la capital para mejorar su calidad de vida y eso provoca un choque cultural inevitable Aunque ya lo habíamos visto antes, en Ulaanbaatar conviven de forma directa el pasado y el futuro del país Pero también existe aquí un espacio, digamos, atemporal En el recinto de Gandán nos topamos de golpe con la cultura budista que ha sobrevivido en Mongolia Hoy hay casi mil monjes viviendo en un lugar que fue prácticamente destruido por el gobierno soviético El régimen comunista arrasó cerca de 900 monasterios por todo el país Sin embargo, Gandán es hoy una referencia budista no sólo para los mongoles Muchos de los jóvenes que vemos aquí llegan desde otras partes del continente Algunos son sólo unos niños, pero ya se preparan para convertirse un día en monjes budistas El templo de Hanra Sing ocupa el lugar central En su interior descubrimos una de las imágenes más veneradas de Mongolia La imagen de Buda tiene una altura de 26 metros y está recubierta de oro Este es un lugar concebido para alcanzar el Nirvana Pero llegados a este punto nosotros preferimos buscar la paz de espíritu en los paisajes del sur Apenas hay carreteras en un país cuatro veces mayor que Alemania y con menos habitantes que Madrid Ahora queremos seguir el rastro de los nómadas del sur Una de las culturas vivas más antiguas de Asia Mientras encontremos pequeñas poblaciones podremos conseguir algo de comer Algunos se las ingenian para ver incluso la televisión por satélite En todo lo demás son bastante austeros Las mujeres nos preparan algo de comer Aunque para mantener el fuego sólo cuentan con excrementos secos de animales Los nómadas son solidarios con los viajeros Y nos ofrecen algo de vodka para celebrar el encuentro A estas alturas Mongolia ya nos ha seducido Las carreteras desaparecen y a partir de aquí apenas encontramos otros vehículos Ya se han acabado los carteles y necesitamos la ayuda de un guía local para orientarnos Tampoco hay hoteles ni hostales a pie del camino Tampoco hay hoteles ni hostales a pie del camino Sencillamente porque ya no hay caminos Si no queremos dormir en el coche hay que pedir alojamiento a las familias nómadas Algunas veces hay suerte y otras no Esta vez nos dirigimos a una zona escarpada Al abrigo de las montañas descubrimos varios gers Esta familia de nómadas acaba de instalar aquí su campamento de invierno Llevan su casa a cuestas, este gerg que consiste en una estructura de madera recubierta por una capa aislante de fieltro que les protege de las bajas temperaturas Esta es una vivienda desmontable Y en un país casi deshabitado uno planta su hogar donde le da la gana Tiene unos 20 metros cuadrados con una chimenea central Y el techo está sujeto por más de un centenar de varillas de madera La capa de piel prensada es indispensable en los campamentos de invierno Hay que tener en cuenta que las temperaturas en el interior de la vivienda pueden alcanzar los 10 o 12 grados bajo cero una vez que se apaga el fuego de la chimenea Las familias nómadas forman una sociedad en sí misma donde todos ayudan a levantar el gerg que queda listo en media hora Por lo general los gergs están aislados en mitad de la estepa Pero el interior representa bien el hogar Los tapices decoran las paredes y algunos muebles se adornan con símbolos religiosos y fotos de parientes Vamos, como cualquier familia del mundo No hay electricidad, pero tienen un viejo televisor por si un día la prosperidad llama a su puerta Pasarán varios meses entre estas montañas Y cuando los pastos se agoten la familia tendrá que moverse otra vez La vida de los pastores nómadas nunca ha sido fácil Desde que salimos de Ulaanbaatar hemos viajado de ger en ger Pero ahora vamos a alcanzar una aldea con algo más de gente Por fin, un lugar habitado No notamos nada especial al acercarnos a la pequeña localidad de Karkorin Es una población sencilla, con barrios humildes y pequeños mercados Incluso aquí muchos prefieren los gergs a las casas convencionales Aunque no tengan intención de moverse Los hombres juegan compulsivamente al billar americano que causa furor entre los jóvenes Así pasan las tardes en las estepas de Mongolia En un pueblo tranquilo y olvidado como tantos otros Sin embargo, Karkorin no es una localidad más Antes era conocida como Karakorum Es decir, estamos en la capital del mayor imperio que haya visto la humanidad Hoy solo queda el recuerdo de un monolito en lo alto de un cerro Los territorios de Gengis Khan llegaron a extenderse desde Estambul a los confines de China Hace 800 años este lugar fue el centro del mundo Con el tiempo empezó la decadencia del imperio y la capital quedó convertida en ruinas Muchas de las piedras de la antigua ciudad de Karakorum se destinaron a la construcción de Erdene Su El monasterio más importante de Mongolia El templo ha sido destruido y vuelto a construir varias veces Quizás este sea también el destino de Mongolia Renacer una y otra vez de sus cenizas Por otra parte, quien busca el retiro espiritual No encontrará un lugar más apartado que el monasterio budista de Erdene Su Aquí, donde se ha instalado el olvido Junto a los últimos herederos de Gengis Khan Nosotros avanzamos hacia el sur, sin prisas, cruzando los ríos que ya empiezan a congelarse Las manadas de caballos son los únicos compañeros de un viaje que nos conduce a la nada O dicho de otra forma, al desierto del Gobi No conviene conducir de noche por aquí, pero por suerte localizamos a otra familia de pastores Con el amanecer comienza una nueva jornada junto a los nómadas El sol sale con prisas para los habitantes del desierto De Ucharol ha pasado toda la vida viajando de un lugar a otro de Mongolia Sin embargo, el futuro de la familia reside en los jóvenes Y aquí los hombres deben aprender rápido Dicen que los jinetes de Mongolia son los mejores de todo el mundo De hecho, heredaron la habilidad de los antiguos soldados de Gengis Khan Y estando en las estepas de este país Creo que es el mejor lugar para poder aprender a montar uno de estos caballos Lo voy a hacer gracias a un gran profesor, se llama Sumimba Tiene tan solo 16 años, pero desde que tenía 3 ya subía a lomos de uno de estos animales Lo cual le convierte en todo un experto Los soldados que un día conquistaron el mundo a caballo Hoy son pastores, pero siguen siendo grandes jinetes Los mongoles han aprendido a cabalgar sin la silla de montar Y como Daniel puede comprobar, no resulta nada cómodo Ellos, sin embargo, no tienen tantos problemas De Ucharol nos ha recibido con la misma cordialidad que los otros pastores Sin pensarse dos veces por qué debería compartir su casa con unos extranjeros Yo estaba dormido aquí hoy, la noche Y para mí, fue un momento de caer Fue muy caldo Y creo que va a ser mucho caldo en el futuro ¿Cómo puedes resistir eso? La noche es muy caldo 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 ¿Qué piensas de la noche? ¿Qué piensas en los COBI? La noche es más allá Y algunas veces La ONGOLIA Se pierde una granada ¿Qué piensas? No, 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 no. A pesar de la tiranía del clima, los nómadas no tienen fronteras y sus tierras son aquellas que pueden alcanzar con la mirada. Aún hay pastores de camellos junto a los acantilados rojos. Todavía queda el rastro del hombre en una llanura inabarcable. Y hoy también nosotros podemos asomarnos a esta tierra desolada, hermosa. Hoy nos sentimos libres, como ellos. Aunque esa libertad termina en las estaciones de servicio. No hay muchas por aquí y la verdad no me gustaría quedarme sin combustible en mitad del desierto. En una pequeña localidad del sur, José Luis organiza todo lo necesario para continuar camino. Después de tres mesas de viaje, el ritual de carga y descarga del material se ha convertido ya en una rutina necesaria. Han congelado las botellas de agua. Algunas se han reventado, han mojado todas las cajas de los filtros. Un disco de embrague ahí, pegado. Debemos recolocar el equipaje y hacer una puesta a punto del vehículo. Pero lo que José Luis no sabe es que esta vez no va a servir de nada. El desierto del Gobi puede llegar a ser un lugar traicionero. Para muchos este es el final del camino. Una cabra que se cruza, un volantazo y el viaje amenaza con terminar bruscamente. José Luis se ha partido la clavícula. Gracias a algunos nómadas hemos podido alcanzar una aldea a 130 kilómetros de allí. Pero de momento nuestro fotógrafo no podrá acompañarnos. Tenemos que llevarle hasta Dallanzagat, donde tomará un vuelo a Ulaanbaatar, camino de un hospital. Ahora nos damos cuenta de la suerte que hemos tenido. La lesión de José Luis podría haber sido mucho más grave y los nómadas que lo rescataron podrían no haber estado allí. Y entonces, mejor no pensar en ello. Es hora de ocuparse del vehículo, o de lo que queda de él. El primer paso supone trasladarlo hasta la capital del país. El único camión disponible es más pequeño que el propio coche, pero es lo que hay. Hemos pagado al conductor para que lleve el vehículo a Ulaanbaatar. Lo que ocurra después, no lo sabemos. Muy cerca de Dallanzagat, descubrimos que hay algo que ha cambiado la forma de vida de algunos mongoles. Bajo la arena, estos hombres buscan oro. Se trata de una actividad clandestina, pero ya hay pastores que ven una alternativa a sus rebaños. El hecho de que Mongolia tenga reservas de oro en las estepas puede significar dos cosas. Que sus habitantes consigan mejorar la calidad de vida, o que terminen con una cultura milenaria. Para corresponder a una de las familias que nos ha ayudado tras el accidente, hemos decidido comprarles una cabra y compartirla con ellos. Eso sí, dejamos a los expertos que preparen la cena. Esta es una ocasión especial que les permitirá comer carne fresca. En el exterior ya han preparado una hoguera, donde calientan varias piedras que servirán para asar la carne. A partir de ahí solo hay que esperar a que el fuego haga su efecto. La cabra alimentará al menos a 10 o 12 personas. Y además, las piedras nos calientan las manos. A estas alturas, José Luis ya habrá llegado a Ulaanbaatar, y nos consuela saber que estará en buenas manos. Se nos han acumulado los problemas y no sabemos si las averías del coche son, por decirlo así, terminales. Pero ahora es mejor disfrutar de la cena y pensar solo en el viaje que nos queda hasta las dunas del Gobi. Porque sea en el vehículo que sea, tenemos la firme intención de llegar hasta el final. Atravesar Mongolia implica madrugar todas las mañanas. Llevamos días entre rebaños de cabras, despertándonos al amanecer. Y la verdad, no siempre resulta tan fácil. Pero siempre merece la pena. Ya hemos atravesado zonas escarpadas, estepas y paisajes cada vez más áridos. Después del accidente nos desviamos para llevar a José Luis a Dalantzagat. Y no hemos parado hasta alcanzar el corazón del desierto del Gobi. Es curioso, incluso aquí nos sentimos bienvenidos. En este lugar viven los últimos pastores del país. Los nómadas más osados de Mongolia, porque más allá no hay lugar ni para los rebaños, ni para el hombre. En este punto empieza la cordillera de dunas que une Mongolia con China. Las temperaturas destienden hasta los 42 grados bajo cero en invierno. Y suben hasta los 45 en verano. La sequía lo arrasa todo. Solo algunas especies de pájaros cruzan este terreno en busca de agua. La primera sensación que invade a un viajero en estas tierras es la del desconcierto. Las dunas con sus sombras parecen un gigantesco reloj de arena. Y en este entorno crecen algunos niños, que han de jugar con las patas de los caballos, pues no hay muchas diversiones por aquí. La llegada de unos extraños supone toda una novedad. Esta pequeña parece compartir con Daniel la misma curiosidad. ¡Qué guapa! Aquí ya no hay prisas. Es como si hubiéramos parado el tiempo, contagiados por la tranquilidad de esta gente. El hombre es capaz de acostumbrarse a todo. Lo primero que me viene a la cabeza al grabar estas escenas es lo difícil que debe ser criar a los hijos en un sitio como este. Sin embargo, la madre se desenvuelve con tanta naturalidad que consigue que la vida aquí parezca más bien una buena alternativa a las ciudades. Hoy el menú es algo especial. Pasta con carne de camello. Solo necesitan una tabla, un poco de harina y mucha paciencia. Este ritual gastronómico puede llevar varias horas. Por lo general, la preparación de una comida ha de servir también para la cena. La mujer se encarga de la cocina y el hombre selecciona el camello que hay que sacrificar. Después de muchos días, por fin disfrutamos de un menú que no incluye la carne de cabra. Está buenísima. Carne de primera, gana. Debería montar un restaurante. Restaurant. You. En España. Que no tenemos carne de camello, que ahí triunfas. Antes de regresar a Ulaanbaatar, nos preparamos para un último viaje. Es difícil encontrar un lugar tan alejado del concepto de ciudad, pero quien llega hasta aquí tiene la oportunidad de pasear por las crestas de las tunas. Los desiertos tienen la virtud del silencio. Y en el silencio todo se aprecia mejor. Además, uno puede sentirse un poco Lorenz de Arabia y avanzar con una perspectiva muy particular. Los camellos son los animales más nobles del desierto. Son capaces de aguantar los climas más extremos. Y no protestan por la sequía o el frío, igual que sus pastores. Para nosotros la experiencia tiene un punto exótico, incluso divertido. Resulta fascinante montar un camello y cabalgar sin rumbo entre las dunas. Pero para los nómadas la realidad tiene una lectura diferente. ¿Por qué viviste aquí, en el Gobi? ¿Puedes cambiar? Porque es un lugar muy difícil para vivir, a veces. En Mongolia queda menos de un millón de pastores nómadas. Han resistido a los cambios políticos, a las guerras, a las conquistas y al turismo. Por eso siguen siendo espíritus libres. En un lugar que no entiende de fronteras, donde el desierto y las estepas son sencillamente su hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!